Saludos queridos gamers, bienvenidos a una nueva guía de Warframe, en esta ocasión vamos a ver a Kulerbo. Kulerbo es un Warframe especializado en ataques melee, se puede usar de otras formas gracias a su habilidad 3, Maldición Colectiva, pero está diseñado para ser enfocado en melee, así que vamos a mirar rápidamente sus habilidades para que sirven. La primera habilidad es Avance Furioso, que nos teletransporta a un enemigo o hacia un punto que queramos dentro del rango de la habilidad, y si seleccionamos a un enemigo hace inmediatamente un ataque fuerte, un ataque pesado melee, y nos aumenta la probabilidad de crítico bastante, bastantísimo para los ataques melee. Tiene poca duración, pero pues está diseñada para spamearla, no necesitamos hacer el ataque fuerte que viene con la habilidad para ganar el beneficio, simplemente podemos transportarnos a un lugar cercano, sino que queremos gastar los puntos de combo. La habilidad 2 es la habilidad de supervivencia de Kulerbo, también nos sirve para aumentar los puntos de combo rápidamente, nos da sanación según los enemigos cercanos, y nos da sobreguardia también para protegernos un poco más. Recordar que Kulerbo no tiene escudos, por lo tanto la sobreguardia actúa como un reemplazo de los escudos, ya que cuando nos la quitan por completo tenemos un periodo muy corte de invulnerabilidad para poder volverla a castear. No castearla cuando no hayan enemigos cerca porque nos va a quitar algo de vida. Maldición colectiva, su habilidad 3, es una habilidad que nos permite marcar a los enemigos que estén enfrente de nosotros, tiene muy buen alcance y no importa cuál de los enemigos ataquemos, todos van a recibir el daño que hagamos. Aumenta por fuerza de poder, priorizar hacer daño a los enemigos marcados que tengan mayor cantidad de vida, a los éximus por ejemplo, o a los artilleros, ese tipo de enemigos con más vida, para que los demás mueran como moscas. La verdad es que esa habilidad es excelente y es lo que hace a Kulerbo uno de los mejores warframes. Y la habilidad 4, que no la tengo acá, vamos a verla acá, Tormenta de Ukko, que casi nunca la he usado, sé que va a salir un aumento, si es que no salió ya la verdad no estoy seguro, porque nunca la uso. Y lanza como unas dagas que caen cerca, hacen efectos de corte, pero casi no la uso porque me parece que le corta un poco el ritmo a Kulerbo. Yo tengo dos builds en cuanto a las habilidades de Hellmild. Ay, olvidé hablar de la pasiva. Tiene 75% de eficiencia para los ataques pesados y los hace más rápidos. Lo cual sirve mucho en conjunto con su habilidad 1. Es una pasiva bastante básica, pero que le viene muy bien a Kulerbo. Podría ser mejor, podría aumentar el cap de la eficiencia para los ataques pesados, pero bueno, demasiado pedir. Ya es un warframe demasiado bueno, así nomás. Bueno, decía que yo tengo dos builds de Hellmint, tengo una con cacería delicata, pero esta habilidad casi que se volvió obsoleta con el rework de los sentinelas, ya que es mucho mejor usar a un diriga con los mods que nos dan orbes de vida que ahorita voy a mostrar. Entonces ahora lo uso con nutrir. Lo uso con nutrir, ya que nutrir me permite tener como ese ingreso de energía constante emparejado con estiramiento de arconti. El estiramiento de arconti, ¿por qué?, preguntarán, ya que Kulerbo no tiene habilidades que hagan daño eléctrico y este mod se activa con daño eléctrico. La razón es porque el diga sí que tiene una habilidad que hace daño eléctrico y la habilidad del diga, aunque suene raro, activa este mod. Ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a hablar rápidamente de los mods que uso. Carga de acero, principalmente porque me da más capacidad de mod, ni siquiera es que necesite este daño aumentado. No lo necesita, podrían usar, sino quieren usar mods tan costosos en cuanto a capacidad. Poder ascendente es mejor, pero carga de acero me da más capacidad, por eso que lo uso. Ida para tener un botón de emergencia cuando nos quedemos sin energía y no podamos usar la habilidad 2. Entonces nos van a hacer forzosamente daño a salud y podemos usar la energía que nos da para rápidamente recuperarnos. Es por eso que lo uso. A veces me pasó cuando no lo tenía equipado que me quedaba sin energía, me quitaban la sobreguardia y ya no podían hacer nada. Y en niveles altos, si no tenemos sobreguardia para tener esa pequeña vulnerabilidad cuando nos la quitan, podemos morir fácilmente, pero muy fácilmente en niveles altos. Aunque tenga mucha vida, más de 2000 de vida, nos pueden matar de un golpe. Bueno, la intensificación para el daño de la 1, continuidad para la duración de la habilidad 3 y un poco para el nutrir, que es la que estaba usando en esta configuración. Flujo prime para tener un pool de energía y no quedarnos sin energía tan rápido porque es aburridísimo estar sin energía en este juego. Adaptación porque se estaquea con la sobreguardia. No reduce el daño de la sobreguardia o el daño que nos hacen a la sobreguardia, pero sí se estaquea y en el momento que se nos acaba, hace que no nos muramos de un solo golpe tan fácilmente. Equilibrio para convertir los orbes que nos da el diriga en energía y viceversa. Y estiramiento de arconte para alcance de la habilidad 3 y la regeneración de energía. En cuanto a los arcanos, yo recomiendo el guardián o la bendición. Ambos funcionan bien. En este caso, como no tengo tanta armadura, preferí poner el guardián alcano, pero la bendición funciona exactamente igual de bien. Y la muda aumentada para daño de la habilidad 1. ¿Listo? En cuanto a escuela de enfoque, recomiendo un aramo para que no se nos acaben los puntos de combo tan rápidamente, sino que se vayan reduciendo poco a poco, ya que él depende mucho de los puntos de combo para hacer su trabajo bien. Ahorita vamos a ver en la configuración de las armas. Él ya tiene 75% de eficiencia en los ataques pesados. Eso significa que si no tenemos el teno que hay activo, los ataques pesados van a quitarnos unos 2 o 3 rangos de puntos de combo, de multiplicador diré yo. Pero yo lo aumento siempre al 90% porque me parece mucho más rentable hacerlo así. No tengo fragmentos de arconte en este warframe en este momento porque no los necesita, pero sirven los rojos que dan aumento de daño crítico en el mele, también sirven los de fuerza de poder y también sirven los azules que dan armadura. Esos son los que más recomiendo. Sinceramente, no los necesita. En cuanto a armas, no tengo las armas Encarnon. Sé que la Inodem es la que más recomiendan con él, pero no la tengo y tampoco la necesita, ya van a ver. La Azothane es la que más uso, pero no es necesario. También pueden usar Saw, que sean tipo Nikkana, o prácticamente cualquier arma melee que tenga un buen ataque pesado. Una que usaba mucho antes de tener la Azothane era la Grand Prime, esta, que tiene un ataque pesado muy fuerte. Es un poco lenta, pero pues no, no importa. Le ponemos algún modo de velocidad de ataque y ya está. Pero tiene un ataque pesado bastante fuerte. Lo que pasa es que la Azothane tiene un proc asegurado de corte en el ataque fuerte y eso contra enemigos de niveles extremadamente altos nos va a asegurar que se muera prácticamente. Entonces, por eso es que la uso. Primaria y secundaria, a pesar de que son warframe melee, las necesita bastante para hacer el priming, para poner los efectos de estado a los enemigos. Yo uso la Cido, porque es la que más me ayuda a pasar esos efectos de estado de forma rápida. Con el arcano de destreza primaria pueden copiar la configuración de mods si quieren. No necesitan los galvanizados, porque realmente no se usará para hacer daño esta arma, solo para poner efectos de estado. Y como secundaria, la Epitaph, por si nos quitan la primaria, porque a veces los grineers nos quitan la arma primaria. Tener esta para respaldo, también para poner efectos de estado. Y con este mod destreza secundaria para que nos aumente el daño por las kills melee que hagamos. El sentinela. De nuevo, como con la build de Excalibur, el sentinela es extremadamente importante, ya que nos va a permitir tener un ingreso constante de energía, si lo emparejamos con el Equilibrium y el estiramiento de Arconte. ¿Por qué? Voy a explicarlo rápidamente. Este mod, que se llama vínculo múltiple, nos permite que el diriga con su habilidad, esta bobina de acero, bobina de arco eléctrico diré, transmite a todos los efectos de estado que tenga en su arma, o sea, esta, que acabo de mostrar la build que uso, todos estos efectos de estado más electricidad los va a transmitir cada vez que use ese precepto, esa habilidad, a los enemigos que estén cerca. Y cuando matemos enemigos que tengan varios efectos de estado al mismo tiempo, le va a reducir la reutilización. Esto lo hace todo el tiempo. Si tenemos enemigos cerca, todo el tiempo vamos a tener ese ingreso constante de energía, gracias al estiramiento de Arconte. Y vamos a tener además los orbes de vida que vamos a convertir en energía. También sirve para stackear rápidamente la bendición arcana. Lo recomiendo muchísimo. Vínculo crucial, este es para que cuando matemos Eximus, el sentinela gane más efectos de estado aún, que se van a sumar con esto. De construcción, es el que nos permite que cuando matemos enemigos que han sido dañados por nuestra sentinela, tengamos más posibilidad de orbes de salud. Y la fibra de sintetizador es la que nos aumenta, bueno, le aumenta la armadura al sentinela para que aguante un poco más. Esta se puede cambiar realmente por otra cosa. Pero bueno, por ahora no es necesario. Estos son los más importantes. ¿Qué más falta decir de este Warframe antes de hacer la demostración? Bueno, como alternativas para la escuela Naramon, voy a recomendar Zenurik para más energía, si hace falta. Aunque con esta build que les mostré no va a hacer falta la energía. O Madurai para un poco más de daño en la habilidad Doom. Entonces, eso es lo que recomiendo, pero en ese caso habría que poner más duración de combo. Otra cosa, esta es la build de la Azothane, que no la había mostrado. La tengo configurada para que tenga un poco más de eficiencia con los ataques pesados, ya que los uso bastante seguidos. Aunque en el momento en que se desbloquea el Tenokai, yo le puse este mod, pero hay uno que es mejor, que es el que es algo del soñador, no recuerdo. Es uno dorado que da mejores estadísticas, pero bueno, se lo tengo para que tenga más tiempo de reacción para usar eso. Porque a veces, cuando se activa el Tenokai, hay que apuntar a un enemigo rápidamente, y ahí sí usar la habilidad de uno para poder aprovechar al máximo el daño del ataque pesado con el Tenokai. Entonces le puse este mod. Pero realmente pueden usar el básico que nos dan en la misión. O sea, este legado del mentor. No importa. Y una vez teniendo Tenokai, ya no es necesario el enfoque de energía, aunque yo se lo dejo igual, porque a veces presiono sin querer la tecla del ataque fuerte cuando no está el Tenokai, o lo apretó dos veces o algo así. Entonces no quiero perder mucho medidor de combo. La exposición cuerpo a cuerpo, si tienen desbloqueados los arcanos de melee. Porque cada vez que usemos la habilidad 3, la habilidad 1, vamos a ir hasta que ando daño corrosivo en el arma melee. Y eso nos ayuda mucho a reducir armadura de los enemigos y hacer daño a los que son débiles. Para el tema de energía, ¿cómo es el Grimorio? El Grimorio me parece excelente y es una alternativa muy buena para este Warframe. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de comprar los modestos especiales, los cánticos, para testearlo. Porque sin cánticos no vale la pena. Pero sí que es un arma muy buena para usarla como arma de utilidad. Entonces no podría dar una conclusión definitiva ya que no lo he testeado. Pero sí, tengo eso como en mi lista de cosas por hacer. Si tienen el Grimorio en lugar del Epitaph, puede ser mucho mejor para tener más energía. Para no tener que ligarse a un Sentinela específico. Bueno, aunque sería bueno hacer la demostración. Le tengo Nutrir porque cuando lo combino con habilidades que me dan energía, tiene una ganancia de energía bastante grande. Bueno, ahí ya se está activando la regeneración de energía combinada con el Nutrir y el Estiramiento de Arrón. Aquí estoy llenando un poco el medidor de combo. Ahí se activó el Tenokai. Cuando se activa el Tenokai, eso es prácticamente que da una habilidad de uno gratis. Si no está activo el Tenokai, yo recomiendo más usarla así, apuntando hacia el suelo. Con el modo alternativo para que no gastemos combo. Bueno, ya voy a empezar a usar la habilidad 3 para demostrar cómo mata de rápido. Si ponemos la habilidad 3 y luego saltamos con la habilidad 1, eso es casi que limpiar un cuarto de gratis. Ni siquiera hay que activar la habilidad 1. Si ya tenemos el buff activo, vean que son solo críticos rojos. O sea, es absurdo el daño de Warframe y lo fácil que es usar. También es uno de los Warframes más recomendados para usar si juegan en móvil, ya que es algo como nuevo en Warframe. 1-Shotea a los Acolitos. No sé si al Stalker lo pueda 1-Shotear, pero a los Acolitos los 1-Shotea. Vamos a activar de nuevo esto. Voy a stackear un poco el Overguard para que no me vaya a matar el Stalker. No sé si es tan fuerte que sea el anillo de acero. ¿Dónde está? ¿Ya apareció? Acá está. Vamos a ver si lo puedo buen-Shotear. Está haciendo su cosa. Tiene más vida que los mismos Arcontes, pero bueno, tampoco aguanto mucho. Que los mismos Arcontes, no que los mismos Acolitos. Entonces la función de este Warframe o la forma de usarlo es simplemente mirar dónde hay una concentración de enemigos, aplicar la habilidad 3 y luego hacerles daño. De preferencia con la habilidad 1, pero si vemos que no es necesario o que no queremos gastar cualquier combo, entonces usar cualquier combo. Y vamos a usar así el arma principal, que es la Sido, de vez en cuando, para poner efectos de estado y eso nos da mentalidad gracias al mod que nos da más daño por cada efecto de clavidad. Otra cosa es que tiene una movilidad absurda. Tiene buena supervivencia, tiene sanación. Simplemente tiene de todo este Warframe. No tiene escudos, pero no los necesita gracias a su sobreguarde, que actúa como el reemplazo de los escudos. Eso sí se acaba rapidísimo. Y como tenemos eficiencia de ataques pesados en la build, en la pasiva no nos van a penalizar mucho si usamos seguido los ataques pesados. Como pueden ver, tengo mucha cantidad de energía, no me voy a quedar con energía, aunque está a medias habilidades. Gracias a la combinación de este mod si de sentinela que uso. Lo que me recomendó mi querido compañero Bill, en el chat, de usar el Grimorio también puede ser una opción viable. En el Grimorio lo que es usar con el cálculo porque es el de Sata para generar más energía, en lugar de usar armas para generar efectos de estado como el Asido. Es totalmente viable. Otra función del Asido con esta build es reducir la reutilización de las habilidades del Grimorio para que haga más rápido la expansión de nuestro estado. Y aunque más sortes de salud para tener más energía y generar como ese efecto mariposa de muchos efectos aplicándose a la vez. Esto sería como el look básico de habilidades de culero. Es extremadamente fácil de usar. Divertido. No hay nada mejor que ver esos críticos ojos todo el tiempo haciendo daño absurdo a los enemigos. Ya quiero que salga un Ascolito para que vea como lo manda de rápido. Vamos a tener en cuenta no dejar que el contador de combo baje más de 5 porque entonces vamos a perder mucho daño. Entonces tratar de mantenerlo de 8 para arriba es posible. A veces hay que bajarlo porque vamos a tener que usar la habilidad de 1 o lo vamos a usar sentimiento para hacer daño. Hay que volver a stackear los puntos de combo con la habilidad 2 o atacando. De esta forma vamos a mantener siempre como un equilibrio entre el daño que queremos hacer y los puntos de combo que son como un recurso para este guarda. Mira, ahí está Miseria. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y... Adiós Miseria. Ah, 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 ah. Toma Miseria. Toma. Ah, 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 ah. Este es mi mundo. Mi mapa. Vamos a venir aquí a matarme, Miseria. ¿Entendido? Y esto va para todos los alcolinos. Al menos mientras estoy usando culervo porque con necros... Pero si necros... Y ya, a algunas personas puede que les parezca aburrido usar culervo porque es como muy básico. Sin embargo es tan genial este guarda que... Que la verdad es que... La verdad es que no importa. No importa si es básico. Cuando uno puede hacer tantas cosas... Llegar a contenidos de nivel real sin problemas. Hacemos un acero. Seis minutos. Creo que ya voy a entregar la misión. Ya, eso fue suficiente demostración. Ahí vamos. Vamos a entregar esto para poder hablar de... La posición de culervo en el meta de Warframe. Culervo, ese nombre es como raro, ¿no? Al principio siempre lo leía como culervo. Culebro. Pero no, es culervo. Culebro. Mordis. Te prometo que si sigues haciendo eso te voy a callar de nuevo. Ok. Culebro es un Warframe... Es relativamente reciente. Y gracias a eso tiene un kit bastante sinergético, por decirlo así. Tiene mucha sinergia entre sus habilidades. Incluso su pasiva es bastante buena. Es un Warframe especializado. Lo cual le permite tener como un nicho muy bien explotado por su kit. Por decirlo así. Es un Warframe enfocado a los ataques melee. Más específicamente a los ataques fuertes. A los ataques pesados. Gracias a esto podemos enfocarnos simplemente en buildearlo con... Con las armas melee que más nos sirvan. Con la escuela de enfoque en Aramon que es la especializada en melee. Y todo esto como que genera una sinergia con él. Y le da un poder un poco más de lo que debería normalmente. Diría que si lo fuéramos a calificar en un tier list o algo así. Lo calificaría como un A+. Ya que es muy bueno en muchos tipos de contenido. Pero no sé si alcanza a ser ese. Porque hay varios tipos de contenido en el que no es el mejor. Por ejemplo en defensas de objetivos o cosas así. Pero en todo lo que sea matar y sobrevivir es excelente. En las misiones de interrupción. En estas que hay que defender unas bases que llegan a unas unidades de emolición a destruir. Creo que sería el mejor warframe porque con la habilidad uno acaba con esos enemigos de un solo golpe. Es absurdo. Incluso en el camino de acero. Es muy fuerte. Tiene mucho daño. Tiene buena supervivencia. Me gusta. Es un warframe que me gusta usar. Es divertido. ¿Qué más puedo decir de él con respecto a otros warframes? Diría que le falta algo de versatilidad. Es como lo único que le falta. Es una pena que no tenga escudos. Entiendo que tiene mucha salud. Pero los escudos ahora son como una mecánica tan importante gracias al gating. Que nos da una invulnerabilidad extra. Para poder sobrevivir en rangos altos. Ya que cuando los enemigos son de nivel muy alto. La salud casi que no nos va a dar cabida para sobrevivir. Y tenemos que estar stackeando como locos su sobreguardia. Para que cuando no la quiten tengamos esa invulnerabilidad. Y eso nos quita algo de tiempo y algo de fluidez. Pero pues bueno. Digamos que no todo puede ser perfecto. Entonces. Otro plus es que no necesita mucho para funcionar. Con builds muy básicas puede funcionar. Ni siquiera necesita todo eso que les mostré. Yo les muestro como lo más óptimo ya para niveles altos. Yo lo he usado en supervivencias hasta más de una hora. Como hora y media. No he llegado al cap de nivel porque la verdad me da pereza. Pero sé que lo puede hacer perfectamente. Y listo. Esto vendría siendo culervo para ustedes. Espero que les haya gustado esta guía. Si no les gustó, espero que al menos se hayan reído. Si no se rieron, espero que al menos se hayan llorado. Y si no lloraron, espero que estén muy enojados. Nos vemos en la próxima ocasión. No olviden suscribirse y hacer todas esas cosas de redes sociales que ya saben. Si quieren conocer más sobre Warframes, pueden ver uno de los videos que van a salir en pantalla por este lado. Y nos veremos en la próxima ocasión, gamers. Adiós.